El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras firma un convenio de cooperación interinstitucional con la Universidad Mayor de San Andrés y la Facultad de Agronomía con el propósito de generar mecanismos en la ejecución de programas y proyectos de desarrollo productivo para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria en el país. El ministro señaló que el convenio interinstitucional permitirá a la UNSA ser partícipe en las diferentes tareas de socialización, capacitación, investigación y difusión de los diferentes programas y proyectos priorizados por EMEDRID. Sostuvo que este documento permitirá fortalecer los centros de producción e innovación agropecuaria dirigidos a potencializar a los pequeños y medianos productores del Departamento de La Paz. El convenio fue firmado por el Ministro de Desarrollo Rural y Tierras César Cocarico Llana, el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín Sánchez. El ministerio lanzó una convocatoria a los estudiantes de esta casa de estudio para ser contratados como pasantes y de ahí seleccionar a los mejores para que sean parte del EMEDRID, indicó. Sembrando Bolivia